El señor diputado Jordi Sebastián, un minuto. Adelante. Muchas gracias, señor presidente, por dirigirse a mí en español, una lengua a la que quiero muchísimo. Cuando tenga un momento le enseñaré a decirlo en catalán, y así cuando la libertad lingüística llegue a esta cámara podremos utilizarlo usted y yo. Me congratulo por esta declaración y por la unanimidad conseguida. Las detenciones, el juicio y las acusaciones contra los pastores presbiterianos Michael Yacht y Peter Jenreith en Sudán son una muestra más de la deriva del gobierno sudanés hacia el totalitarismo. Unas acusaciones arbitrarias que, recordemos, como ha dicho la anterior colega, pueden acabar en la aplicación de la pena de muerte. La Unión Europea no puede permanecer impasible ante estos hechos. Debe condenar claramente las persecuciones religiosas en Sudán. Y debe condenar también la existencia de la pena de muerte en la legislación sudanesa. Y lo digo porque algunos colegas aquí, en esta cámara, todavía creen que la pena de muerte puede solucionar algo. La independencia de Sunard en Sud ha provocado aún más la radicalización del régimen sudanés y la vulneración de los derechos humanos. Debemos dar un mensaje claro de apoyo a los pastores Yacht y Jenreith, que sientan que no están solos, que la Unión Europea está a su lado, que cree en los valores de la libertad religiosa y no les va a dar la espalda. Pero, como han dicho otros colegas, estas declaraciones sin presión política y presión económica tienen poco valor. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues la próxima vez voy a hablar catalán. Que sé que es su idioma. Entiende el intérprete. La señora Stetina, un minuto.